Cúrale, Cúrale, Cúrale. Cúrale, Cúrale, Cúrale. Usted venga, es que yo quiero que vayamos a una marte. Aquí hay que tener cuidado porque aquí no pueden verlo. ¿Qué es que me va a dar? Quiero enseñar que ya... Sí, pero... Es que ya está tanto tiempo que no la veía, mi amor. Pues sí, mi amor. Lo veo como más alto. Cuando yo me voy, estaba más chiquito, mi amor. Es que hubieras el fútbol, ¿no? Ya creyó. Sí, pero aquí vamos a... Vamos metándolo más aquí con la marte. Para que no lo vean. Aquí lo pueden ver. Y lo que yo les quiero enseñar es que solo ustedes lo vean. Solo ustedes. Yo, esto lo tengo que ver. Solo yo. Por eso les digo que lo ocultemos un poquito aquí. Para que nadie lo vaya a ver. Porque... Quiero mostrarles... Un asuntito por ahí. Un asuntito por ahí. Un asuntito por ahí. Un asuntito por ahí. De oro. De oro. De oro. De oro. Como que yo ya sabía. Estos días atrás no le he puesto mucho importancia. Deja de bañarme temprano. Y ahora mañana ni a bañarme. Por eso es bueno eso. Por eso es bueno eso. Es bien rico, mi amor. Sí. Y aquí también. Sí, aquí ya nadie lo va a ver. Y aquí porque yo lo quiero. Y que lo vayan a ver lo que yo le quiero enseñar a usted. Porque eso es el fruto de mi esfuerzo. Que usted sabe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Usted está. Me va a golpear aquí, mi amor. Ay. Me siento de contenta, mi amor. Y yo, mamá. Pero primero de mí es mi gran peor. Porque también es mi hijo, ¿no? Tampoco se lo voy a enseñar de achoto, digo. De hecho, por favor. Ahorita yo le voy a mostrar algo. Ahí lo ando. Usted ni se lo imagina, mi amor. Esto lo va a cambiar la vida. Es que ya ni me acordaba. Esto lo va a cambiar la vida. Ay, no le alcanzo a avanzar. Miren, mamá. Aquí traigo un dinerito para nosotros. Dos niños. Y? 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 Miren, esta era la sorpresa que yo le tenía. Y lo quería mostrar. Ay, me quiero otra. Pero en fin. Otra y qué? Y esto es más. Miren. 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 Esa era la sorpresa que yo le tenía. Puro que. Ya falleció. Miren. Fresquito. Huélalo. 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 Y miren. Día de veras. Día de veras no vaya a caer. No sé qué. No, no. Mejor no. Mejor no voy a andar yo aquí. Porque aquí se lo tenía. Pero no vaya a caer. Miren. Si yo me agacho a recoger algo. Se le puede caer por eso. Mi amor. Pero ni ese dinero. Mi amor. Yo he estado trabajando por ti, mi amor. Pero. Mi amor. Bueno. No sé. Hace un par de días. Pero. Es que yo me porté a lo último. Con mis patrones. Y me gané la confianza de ellos. Mi amor. Y miren. Aquí está el resultado. Que no ves que ya de ahí. Ni me. Ni me trataban como empleada. Porque no. Que me decían que. Que yo. La hija de ellos. Hija. Ajá. Y me daban dinerito. Y miren. Yo lo fui ahorrando. Ay. Hija. Hija. Me decía. Hija. Aquí está este piso. Porque vaya a comprarme. Decía. Yo venía. No. Yo lo voy a guardar para mi amor. Decía. Yo. Ya se lo anduve en mi pensamiento. Y en mi corazón. Pues. Mire. Yo casi. No. Si. Por eso. Mi amor. No se preocupe. Por eso. Mire. Yo. Con mi propio sudorcito. Me dan. Estas. Y. He venido. Dispuesta. Para que. Lo comparta con usted. Y. A pasar una vida mejor. Mi amor. Ya de aquí para allá. Mi amor. Usted no le va a faltar nada. Oica. Yo no tengo nada que compartirle. Nada más que este pechote. Y mi brasa. Y quien más. Mi amor. Yo con eso. Con eso. Me conformo con eso. Pero si. Podemos irnos a la mixa. A la mixa. No. Mi amor. Es que quizás. Yo lo voy a manejar. Como te diría mi amor. Pues si. Esa ayulita. Es el fruto. Pues si. Porque. Porque usted cuando necesite. Dígame. Pero no se vaya también. A decir. Le doy yo la mano. Y usted como todo y todo. Pues nada. Para lo necesario. Para lo necesario. Mi amor. Porque esto. Pues no es nada. Tengo más. Pero. Pero. No lo traje todo. Pues. Y para qué. Lo iba a dar todo. Jaja. Si yo tengo. Pues tengo tarjetas. Déjate creer. Y todo eso. La contraseña. Yo se la puedo dar. Pero. Más allá. Porque. Pues si. Mi amor. Usted sabe. Deme un besito. Deme un besito. Eso. Mi amor. Ya se me estaban resecando. Los labios. Tenía. Y yo tengo que besar. Si. Hasta la emoción del tiempo. Hubiera perdido. Ay. Mi corazón. Pero. Hoy. Vamos a estar juntos. Siempre juntos. Mi amor. Si mi amor. Si. Porque. Mira. Yo se que usted. Está contento. Si quiere. Se lo voy a prestar. Para que lo siente. Un ratito. Nada más. Ahora. Espera. Espera. Pero. Se le digo. Si quiere. Mejor. Lo alzo. Si quiere. Si. Guárdalo. Guárdalo. no es la puerta, no es la puerta, alguien más ¿qui anda? guardarista y ahí solo usted lo puede sacar ah pues si que más mi amor solo usted yo solo tengo acceso Mierito hola bien yo estoy jugando a la exigente bien a comprar, no te sé de comprar aquí vamos 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 yo también ay míreme mi portada de Gustavo permíteme hola ¿cómo estás? bien caro que caruda la veo caro bien grande ah pinche chamaca que pasa? que le puse bien bien buen buen amigo es que Gustavo te acuerdas de tu momento? yo tenía tiempo le voy a contar yo igual yo le puedo inventar un chime y pues no mucho leal padele pues fíjese que realmente pues yo viajé verdad a Estados Unidos que por cierto vendí la moto todavía me vendí la moto pero oiga bien como por ahí por una cierta ayudita que tuve que tuve ya conseguí otro motito por ahí pero lo que le quiero contar que me deportaron me deportaron y entonces yo vine acá y cuando vine yo pues me di cuenta que mi Olga estaba acompañada cuéntelo usted que duro ha de haber sido para usted cuéntelo usted mejor felizmente acompañada y con darwin usted ya sabía va no es que usted ni se sorprende ni nada ya está vivo usted ay no yo no soy sandalosa yo no soy sandalosa yo no soy sandalosa yo no soy sandalosa yo no se veo como algo raro bueno esa mujer esa mujer se le cae la cara chistando anda feliz como una mujer que yo les iba a mencionar a ustedes nosotros decidimos mantenerlo en secreto si no solo nosotros pero ahora pero ahora y que ustedes ahora lo que les voy a decir yo y se lo voy a decir ay a mi me la traje esto harto no a mi se me va a declarar que cambió la vida cuando me voy para allá no desmillo 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 realmente lo que le voy a decir que a pesar de todos los problemas que tuvimos quien siempre estuvo apoyándome fue el carito esa en brito ella y prácticamente yo me enamore de ella ay como la bichata y ahora pues le quiero comentar a los signos muertos le comento que realmente ahora nosotros somos noves son mucios y a tiempo y estamos gorditos los dos y caderudos los dos no sabíamos yo no soy gordita yo estoy tutufa así gracias a los dos que les vaya muy bien en su noviazgo y que sean felices y que pronto pues venga una criatura no está bien no está bien no no sé pero como que los están yendo no el mexicano no va a ver nada pero para mí es una gran sorpresa que antes con ese hombre es una gran sorpresa que antes con ese hombre es para mí es una gran sorpresa ya ves cosas de la vida cosas así como el amor el amor a veces es ciego algo así verdad yo así veo que el amor es ciego del amor es ciego no yo no veo el amor no mi amor es mi tesoro mi rey si ahí va que el amor si es ciego ya ves que estoy diciendo si demasiado en caso de demasiado ciego por eso le digo yo que el amor es ciego el amor es ciego si aquí el amor es ciego si aquí el amor es ciego pues ahí ya sabes que es a ver a ver que será el amor pero no pero hace bonita pareja para que si y ustedes para donde van los otros yo contenta con ella porque ella tenía tiempo de no venir a entrar a la naturaleza si es que yo ya tenía tiempo y yo he estado en el pueblo pues yo en el pueblo he estado pues si yo ya me hacía falta los chavales la maleta todo eso los vamos a ver que disfruten ustedes de sus tiempos y nosotros vamos a tener ay como ustedes deje sentar su espacio también no también con ustedes ah por eso van a celebrar ustedes vamos a celebrar si porque juntos no podemos ir ese es un hecho va pues que le pague bien va pues va pues el que le pague bien va pues salud pues ahí seguiremos con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado vayanse con cuidado mucha voz ay no verdad y para mi no hacen muy buena pareja pero pero si mas a piores nada esto hace la de la noche chava porque si yo a uy caliente machu los pies son para comerte me javaro r shared en serio princesita imaginas no se si soy yo pero cada dia te veo mas linda ay gracias enserio te veo mas linda y creeme quisiera pasar contigo todita 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 en mi vida vuelvo a ti sale siee yobelo ay ¿Qué pasó? ¡Ay, te va a maquillar! ¡Ay, mamá, qué bonito te ves con maquillar! ¡Más de lo que sos! ¡Ya, ya, ya! ¡Está enojado usted! ¡Ya, ya, ya! ¡Está enojado usted! ¡Ya, ya, ya! ¡Está enojado usted! ¿Ya estabas enojado o qué se hace? ¡Está enojado! ¡Tú sabes que sí te quiero! ¡Mierda! ¡Quiero vivir contigo pues tú! ¡Quiero pasar muchísimos años más! ¡Así como lo teníamos aquí en Lidia! ¡Mierda! ¡Y cuando le vamos a ir a los mexicanos no nosotros! ¿Usted debe esperar el momento adecuado para Lidia? ¿Por qué así fuera tu propia? Porque realmente yo me siento mal porque igual no me gustaría que me estuvieran engañando a mí y tampoco creo que pues no es justo que nos estén viendo digamos, imagínate que digamos vos lo estés engañando a él porque eso fue eso que lo estás engañando aunque nosotros nos amamos pero si nos amamos mejor digamos que... Mejor decir la verdad para que sepan y todo lo que está pasando si tiene razón como tú me dijiste anteriormente pues oye, compré la moto amor si hubiera con el dinero pero pues... ¡Uy! ¡Eso es algo que va a empezar pues! para después de nosotros claro que sí y así que contigo quiero estar siempre y así que... yo esperaba a ver a Lianita y a Lianita pues allí y a ver... y yo bueno cada día... cada día que la veo la estoy viendo más linda no sé qué pasa ahí conmigo como que... ya me estoy... ya me estoy clavando allí en algo malo ¡Ay! 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 ¡Qué pasa usted! yo he dicho que... carito mi amor y que... me le estaba... me le estaba haciendo... no... no me estaba entiendo nada no... no... yo me dije... yo vi como que la tenía de la mano no... no... estábamos hablando no... 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 no me siga... no me siga... estábamos hablando no está pasando nada no... tranquilo... te voy a explicar... te voy a explicar... te voy a explicar... ya... tranquilo... te voy a explicar... escúchame... vamos a ver... para empezar... fíjate... ya te diste cuenta... esa flor que ya tiene... pues sí... supuestamente... esa florita... esa flor... no... esperate... tranquilo... tranquilo... esta flor... esta flor... que ella estaba... vamos a ver... esta flor... es buena para la tos... no escuchaste que ella estaba... entonces... va que estás enferma... no... no... entonces... escucha... no... yo sé que te vas a alterar... pero... mira... tengo que respetarme... huele... si querés... yo te puedo enseñar... donde hay más flores de estas... estas son buenísimas para las dos... porque... no es necesario que me vayan a enseñar... así como le estás... también... yo te recomiendo... mira... en agua hervida... estas son buenísimas... o sea... yo... no... yo no tengo interés... en ninguna clase... entonces... se la voy a ella... para que ella... si... mira... mi amor... no... yo no le aconsejo... la... es la florita... y por que no... no tienes nada de malo... pues... no tienes nada de malo... si... pero... que remedio... el dolor... puede significar también algo más... que... claro que no... si... si... eso... pero... si... 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 ¿Cómo va? Mire, carito, las cosas que se van a hacer, van a ir poniendo más seria porque... Mira, lo que pasa es que ella, mira, ella necesita un masaje, Dios, para que... ¿Cómo, cómo, cómo, qué? Eso, 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 masajito, eso... Oiga, lo que me dice el masajito, pues, el masajito, yo se lo, yo se lo puedo hacer. Yo, 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 yo no, mi amor, yo le puedo hacer un masajito. Sí, yo sé, vamos, 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 vamos. Tengo mis motivos yo, va, que sí, tengo mis motivos yo. No, pero, vámonos. Solo porque usted me lo pide, mi amor, no te va a hacer nada, no te va a hacer nada. Venga, mi niña chula preciosa.